Corazón, si la quisiste, no te pongas triste porque te olvidó Piensa que si te ha dejado, de ti se ha marchado, es porque no te amó Déjate de amargo llanto, que no es para tanto, vuelve a sonreír Que a ninguno le interesa, mirar la tristeza que te hace sufrir Que a ninguno le interesa, mirar la tristeza que te hace sufrir Canta corazón y olvida, que estuvo en tu vida, quien te ha herido así Canta corazón, no llores, que tiempos mejores vendrán para ti Tienes que estar convencido, que el primer olvido pasa este dolor Pero que en fechas futuras, toda tu ternura te dará el amor Esto que te está pasando, y ahora estés llorando, te hará comprender Que faltaba que aprendieras, de que no a cualquiera se debe querer Que faltaba que aprendieras, de que no a cualquiera se debe querer Canta corazón y olvida, que estuvo en tu vida, quien te ha herido así Canta corazón, no llores, que tiempos mejores vendrán para ti Canta corazón, no llores, que estuvo en tu vida, quien te ha herido así Canta corazón, no llores, que tiempos mejores vendrán para ti